Con un vasto programa de actividades, se contempla la celebración de fiestas patrias en Casalán. Desde el 17 al 21 de septiembre, el epicentro de los festejos estará en la media luna. Y este sábado, el Campeonato Regional de Cueca anticipará una nueva versión del aniversario de nuestro país en nuestra comuna. Desde el primer martes de septiembre, con un pie de Cueca en el fronteo municipal, la comuna de Casalánca celebra el mes de la patria con diversas actividades. Campeonatos y muestras escolares de Cueca han preparado el escenario del 18 de septiembre durante estos días, demostrando el interés de los casalanquinos desde pequeños por el baile de las tradiciones nacionales. A continuación, dictamos nota las actividades que la ilustreo municipalidad de Casalánca ha preparado para toda la comunidad. Sábado 14 de septiembre, a las 15 horas, Campeonato Regional de Cueca de la Usta Mayor en la media luna de Casalánca. Martes 17 de septiembre, de las 20.30 horas, inauguración oficial de fondas y ramadas de Casalánca. Desde el casino de la media luna. Mércoles 18 de septiembre, 12 horas, Misa a la Chilena, Parroquia Santa Bárbara de Casalánca. Mércoles 18 de septiembre, 12.30 horas, Pañuelos al Viento, Plaza de Armas de Casalánca. Mércoles 18, jueves 19, viernes 20 y sábado 21 de septiembre. Desde las 10 horas, fiestas patrias en Casalánca, rodeo, feo artesanal, rite de gastronomía y mucho más en la media luna. Además, zonas de retenciones, juegos tradicionales, inflables y competencia, desde las 15 horas. Para facilitar el traslado del 18 al 21 de septiembre, la municipalidad de Fuso Bus y Acercamiento gratuito a la media luna. En los siguientes horarios y recorridos. Recorrido de locales gratuitos, 11 horas, desde Córpora Trenmonte por calle Portales hasta Fronti de Centro Cultural. Continúa por calle Pontarenas hasta media luna. Recorrido de locales gratuitos, 18 horas, desde media luna por calle Pontarenas hasta llegar a la Plaza de Armas de Casalánca. El alcalde de nuestra comuna, Rodrigo Martínez Boca, hace una invitación a toda la comunidad. Bueno, partimos este sábado con el campeonato regional del adulto mayor. Bueno, y mucha gente se va a hacer en la media luna de Casalánca. Se esperan alrededor de 1.500 personas. Y después partimos el 18, el día martes, el 17, partimos inaugurando la rama. Vamos a inaugurar en la media luna de Casalánca. Vamos a estar en Los Valles también inaugurando. Y los otros días vienen actividades en la media luna, con juegos tradicionales, con muestras de nuestra artesanía. Y con dos rodeos seguidos. Y el último de los rodeos, hemos hecho confiarnos, que es el rodeo de los laborales. Y eso es una vez te gratuito de tener acá. Le recordamos el llamado a festejar con moderación y responsabilidad, para que todos tengamos unas felices fiestas patrias y no tengamos que lamentar alguna tragedia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!